y lo que corresponde a las unidades UPN, con beneplácito recibimos lo que hoy se nos entrega. Sabemos que esto será de gran utilidad para ustedes jóvenes, ya van a poder usar este laboratorio, esta aula invertida con los equipos necesarios para que ustedes hagan sus trabajos de investigación, ustedes hagan sus tareas y bueno, cada día estemos más competitivos en el aspecto de su formación. Así que permítanme darles la más cordial bienvenida y vamos a brindarles un fuerte aplauso a las personas que hoy nos acompañan. La UPN se ha distinguido precisamente por entregar maestros, profesionistas que le dan mucho lustro al Magisterio Tamaulipeco. Ustedes lo saben, el presidente municipal, el Cabildo de Nuevo Laredo, uno de sus ejes rectores principales precisamente es la educación. Este rubro para el municipio representa, es de gran importancia. Hay diferentes programas, ustedes los conocen, lo mencionó ahorita la maestra, hay muchos apoyos a la educación y este no puede ser, por supuesto, la excepción. Gracias.